Cuerpo, ¿cómo justifica? Que haya sangre inocente en tus manos. ¿Fue honorable? Fue un accidente. La palabra accidente en el idioma cabal tiene dos sílabas. Significan error y responsabilidad. Deben honrar al ciónico caído. Una vida a cambio de otra. Esa es nuestra costumbre. Esa es su costumbre, no la nuestra. No nos negarás la justicia. Haz lo que creas correcto. Yo lo hice. Yo lo honraré. Exigen una vida a cambio de otra. Tomen la mía. Los cabal recompensamos el valor ante la muerte. Acepto. Tu vida ya no te pertenece. Ahora servirás el resto de tus días en mi consejo de guerra. Serás Bracus Forge. Trato hecho. Zapala. No puedes... Ni una sola palabra. No es un hermano. Supongo que viniste para despedirte, ¿no cría de lobo? o para exigir saber por qué. Porque así lo decidí. Debí luchar junto a los guerreros de Kayatl en la luna. Una fuerte alianza es lo que la vanguardia necesita más que nunca. Pero Zavala... también vi la mirada en sus ojos. Habría dejado todo por proteger a uno de los suyos. Y por un tiempo, seguro creyó que eso era misericordia. Empiezo a creer que nadie les presta atención a mis historias realmente. Cuando me concedieron un deseo, elegí luchar contra un dragón. Somos aquello a lo que sobrevivimos. Serviré a esta alianza. Mis hombros han soportado más peso que éste, y mi honor mantiene su brillo luego de manchas más oscuras. Si este es el precio para que la vanguardia tenga un mañana, con gusto lo pagaré. Kayatl se contuvo cuando me puse a su merced. Porque así lo decidió ella. Eso lo respeto. Le dije a Kayatl que tendría que matarme para alejarme del estandarte de hierro. Dijo que no sería necesario. Que, de hecho, tiene algunas ideas propias. Esto podría ser interesante. Y dejé algo en el Zeln para el cuervo. Si es la mitad inteligente de lo que se cree, entenderá su significado. Hasta que nos crucemos de nuevo, cría de lobo. Se acabó, guardián. La estirpe luminosa nunca tomará el bastión escarlata, y su fuerza de invasión está en ruinas. Qué bueno que Saladino intervino en ese momento. Preservó la alianza con los cabal sin derramamiento de sangre. Me temo que estuve a punto de hacer algo precipitado. Han pasado siglos y Saladino sigue salvándome de mí mismo. Puse final programa de análisis psíquico, a pesar de que Kayatl recomendó lo contrario. Sugerí que siguiera capturando tenientes de la colmena muertos para incinerarlos. Eso pareció tranquilizarla. Ha sido fiel a su palabra. La deuda de vida del cuervo está saldada. Nuestra coalición es sólida de nuevo. Tengo mis reservas. Pero Saladino cree que esta es la mejor opción. Los cabal consideran que el Sionico fue vengado. Eso es un regalo que te aseguro que la emperatriz aprecia. Más importante aún, por fin tenemos una voz en su consejo de guerra. Debemos respetar la elección de Saladino. Debí haber sido yo. Podría haber muerto por algo en lo que creía. Te falta autoconciencia para saber en qué crees. ¿Qué? Yo... Tu mente es una tormenta de culpa. Tanto la tuya como la de alguien más. Pusimos un arma en tu mano y te dijimos quién queríamos que fueras. Y ahora estás luchando para encontrar el equilibrio entre una vida de experiencia de Old Trenzó con solo unos pocos años de tu propia vida. Todos tenemos una muerte final. La tuya no estaba destinada a suceder hoy. Te juzgué mal, Saladino. Lo siento mucho. Te respeto por apegarte a tus convicciones. Pero que esto sea otra elección. Hacer lo que crees que es correcto, como ambos lo hemos hecho, no te absuelve de las consecuencias de esas acciones. Siempre hay alguien que debe pagar el precio.